Vente para adorar y escandarte, porque Señor, si en tu presencia no puedo vivir, ¿a dónde iría, Señor? De tu presencia, si tú tienes palabra de vida, el que me da la valencia de vida, el que me da la fuerza, cuando camino, las fuerzas se me agotan. Pero Señor, me dejante caí para pedirte que tu presencia nunca se aleje de mí. Aleluya. Señor, me dejante caí para pedirte que tu presencia nunca se aleje de mí. Señor, me dejante caí para pedirte que tu presencia nunca se aleje de mí. Para pedirte que tu presencia nunca se aleje de mí. Para pedirte que tu presencia nunca se aleje de mí. Que tú presencia nunca se aleje de mí. 으 a disposición. susceptible de presencia nunca se aleje de mí. Señor, mi carne y mi corazón desfallecen, mala roca de mi corazón eres tú, por eso mi hacer es delante de ti, para que tu sangre traiga sanidad a tu pueblo, y mi llena es de paz, no te necesito más Señor, mi corazón sabía que te va a ser Señor, mi espíritu Señor, Señor, mi gloria y mi corazón abierto mi corazón para ti, para ti, Señor, Señor, mi gloria y mi corazón abierto mi corazón para ti, para ti, Señor, Señor, mi gloria y mi corazón, mi corazón abierto mi corazón, Señor, mi gloria y mi corazón, Sin tu ausencia, vale amado Adórale Y desde ti no puedo Sin tu ausencia, vale amado Y desde ti no puedo Sin tu ausencia, vale amado Y desde ti no puedo Sin tu ausencia, vale amado Y desde ti no puedo Sin tu ausencia, vale amado Y desde ti no puedo Sin tu ausencia, vale amado Sin tu ausencia, vale amado Sin tu ausencia, vale amado Gracias.